Música Señoras y señores, ¿cómo están? Estamos todos reunidos en esta mesa para hablar de lo que más nos gusta, que es el juego bonito. Una frase que ha sido popularizada en Brasil como Il Yogo Bonito y que cae de maduro y que es perfectamente adaptable a la situación que nuestro planeta está viviendo de ahora en adelante. 64 partidos, 32 equipos y una sola copa. La maestra, la copa del mundo, FIFA 2014 que se disputa en Brasil. Y queremos hablar del mundial y queremos hablar de la participación de Chile en este juego bonito a través de las pantallas de Campus TV, la televisión digital de la región del Maule. Y también en la www.campustv.cl con especialistas, con hombres que saben de fútbol, para analizar el uno a uno de nuestra selección y por supuesto conocer todo eso que hay en torno a las opiniones. Para estar de acuerdo, para estar en desacuerdo, esta mesa es para aquello. Gracias a Patricio Mena, hombre del fútbol, dirigente deportivo, bienvenido al Juego Bonito. Muchas gracias José, contento de estar acá con Oscar, con Manu, contigo y poder hablar un poquito de fútbol, cierto que es algo que nos apasiona. Yo creo que a todos los que estamos acá en este panel y también a la gente que está en la casa, así que muy contento y muchas gracias por la invitación. Uno que también sabe de fútbol es el hombre que está a mi lado, Oscar Castillo Araya, periodista deportivo, comentarista radial. Gracias por acompañarnos. Gracias José, a Pato, a Manu, en fin, a todos quienes nos ven a través de Campus TV. Y bueno, estamos con la adrenalina alta porque ya queda poco para que comience precisamente la Copa del Mundo. Un torneo que se espera y por el cual muchos luchan de clasificar y felizmente tenemos a Chile por segundo mundial consecutivo. Así que vamos a tratar de desarrollar varios temas y por supuesto hablar de lo que tanto nos apasiona. Hablar de fútbol que es lo que tanto nos gusta y por supuesto el dueño de casa. En su casa estamos haciendo este programa, El Juego Bonito, como es el caso del Tercer Tiempo para compartir y disfrutar entre amigos en calle 1 Norte a pasos de la Plaza de Armas de Talca, como es el caso de Manu Salazar Manu. Bienvenido a El Juego Bonito. Gracias por recibirnos en tu casa. Bienvenido a todos ustedes. Por supuesto, feliz de estar compartiendo esta mesa con grandes exponentes de los medios de comunicación talquina. Así que hablar de lo que nos apasiona a todos, en realidad el fútbol. Son años de cancha, así que veremos qué sale. Así que bienvenido a ustedes también. Gracias Manu por recibirnos en... Seguro habrá mucho Tercer Tiempo después de los partidos mundiales. Qué duda cabe. Esperemos que sean todos gratos. Algo será. De todas maneras, si ese Tercer Tiempo es El Juego Bonito. Chile ha tenido nueve participaciones en mundiales de fútbol, ocho concretas y la novena que tendrá lugar ahora en Brasil 2014. Para describir un poquito, participó en Uruguay de 1930 en la primera fase, lo mismo en Brasil de 1950. Para qué hablar del mundial de 1962, país organizador y donde obtuvo el tercer lugar. Un hito que esperamos pueda repetirse y si no, llegar a la final. Qué duda cabe. En Inglaterra participó en 1966, quedando en la primera fase. En Alemania, 74, también en primera fase. El olvidable e infumable España 82. Carlos Caselli, quedaste marcado de por vida con este campeonato mundial. España 82, donde Chile solamente llegó a primera fase. Octavos de final en Francia 98, después de un largo periplo. Suspensiones de la FIFA mediante el Cóndor Rojas, el Maracanazo, en fin, para qué entrar en detalles. Sudáfrica 2010, un hito muy hermoso, donde Chile tuvo todo, pero algo faltó en el camino. Llegó a octavos de final y bueno, ahora estamos en Brasil 2014, el noveno mundial de fútbol. Señores, 23 han sido los convocados por Jorge Sampaoli. Analicemos uno a uno, qué les parece la nominación de Claudio Bravo, de la Real Sociedad de España, nacido el 13 de abril de 1983. Comienzo contigo, Pato. Bueno, Claudio Bravo, merecidísima la nominación. Yo creo que todos vamos a estar de acuerdo en eso. Un arquero consolidado en el fútbol español, que tiene muchos partidos en primera división de la Liga Española, que ya tiene un mundial a cuesta, el capitán de las elecciones, el que transmite la tranquilidad. O sea, yo creo que en este mundial esperemos que no cometa, no mejor, algún error que cometió en el mundial anterior y ya tiene un poco más de experiencia, ¿cierto? Y yo creo que va a tener un gran mundial, un gran arquero. Está, ya creo, listo en el Barcelona. Ya creo que lo comentó en el camarín, ¿cierto? Les convocó a sus compañeros de que era jugador del Barcelona. Entonces, yo creo que esa va a ser una motivación extra también para él, para poder, ¿cierto?, rendir, como todos sabemos que rinde Claudio Bravo y lo ha demostrado a lo largo de su carrera. Oscar, y a ti particularmente, ¿qué te parece esta convocatoria de Claudio Bravo, que se repite ya un mundial, estuvo también convocado en Sudáfrica 2010? Sí, tiene la particularidad y el mérito de hacer su segundo campeonato mundial. Digamos que, recordemos que Nelson Tapia estuvo en Francia 98. Me parece que se ha ganado, como decía Pato, la titularidad y ha demostrado, ha hecho unas muy buenas eliminatorias. Y en línea general, el arco de Chile está bien cubierto, con lo de Johnny Herrera, con lo de Cristófero Toceli, al margen quedó Pablo Garcés. Creo que la posición de arquero en Chile se ha ido consolidando, pese a la llegada de algunos extranjeros que están en varios clubes. Pero, de todas maneras, es importante el aporte que él pueda tener. También el liderazgo, recordemos que Chile tiene algunas deficiencias defensivas, especialmente en la estatura de los defensas, pensando sobre todo en la potencia que va a tener que enfrentar a los europeos, como Holanda, como España, también Australia, en menor medida, claro está. Así que es importante lo que pueda entregar como seguridad, como voz de mando, y ya en el camarín tiene un dominio absoluto, como es el portero Claudio Bravo. El gran capitán Claudio Bravo. Es el tema de la vacuna que tiene el camarín, y ya dos mundiales encima, ya están jugando a punto en Vispel, hasta en Barcelona, así que yo creo que, agregar a lo que dicen los chicos, está además el gran capitán, el referente que tenemos, y es el líder que viene a la cancha desde atrás, que es importantísimo. Otro que fue nominado en el arco es Johnny Herrera, polémico, una nominación que muchos esperaban por su talento deportivo, pero que por lo extra futbolístico ha dejado muchas dudas. ¿Qué piensas tú, Manu, de Johnny Herrera en este caso? Yo creo que es un gran exponente del fútbol nacional, pero el tema es que no se puede mezclar el tema personal con, en este caso, con lo profesional, ya que yo creo que es el referente que después de Claudio Bravo es él, él lo demostró contra Alemania, que fue y dejó bien, muy bien puesto el portico, en este caso con una Alemania potente, que todos sabemos cómo golpean, digamos, al arco los alemanes, así que yo creo que es muy bien, creo que está muy bien, me parece que va a ser un buen tipo y una buena alternativa a Claudio Bravo, sin desmerecer, por supuesto, a Cristóbal Tocel. ¿Qué duda cabe? ¿Y a usted, Johnny Herrera, qué le parece? Sí, particularmente lo confirma y le tiene mucha confianza a San Paoli, porque lo conoció en la Universidad de Chile, y como decía Manu, en respecto a los problemas personales, claro, me parece que es lo más preocupante para él, en este proceso que le ha tocado vivir en el último tiempo, incluso estuvo en duda por su litigio judicial, si es que podía o no estar presente en la Copa del Mundo, pero es uno de los tantos que crece con San Paoli, porque tiene un conocimiento, tiene una buena comunicación, y creo que va a ser un aporte, si es que le corresponde estar precisamente en la cancha, en algún momento. ¿Tú compartes la nominación de Johnny, Pat? Concuerdo, sí, yo creo que el tema extrafutbolístico, en este caso quedan de lado, San Paoli tiene que llamar a los mejores, en estos momentos los tres arqueros que están llamados son los mejores arqueros que tenemos en Chile, y el puesto, como decía Oscar, está totalmente cubierto, y entrega seguridad, yo no creo que era el segundo arquero, en caso de que Claudio Bravo no esté en algún partido, yo sé que lo va a hacer muy bien, y lo ha demostrado, o sea, tiene muchos campeonatos con la Universidad de Chile, Copa Sudamericana, las veces que le ha tocado jugar por la selección, ha respondido muy bien, por lo tanto, yo creo que entrega seguridad, y muy bien su nominación. Y Cristo Fertosele, me quedo contigo, Pató, un hombre nacido en las huestes de la Universidad Católica, 1988, simpatizante también del club, que a usted le gusta mucho, Cristo Fertosele, merecimientos de sobra para estar en la selección chilena? Yo creo que sí, porque ya recordemos que se quedó afuera de Sudáfrica en 2010, en desmedro de Luis Marín, él también está participando de ese proceso. Y Miguel Pinto también. Claro, y Miguel Pinto, entonces, ya en Sudáfrica se quedó afuera, yo creo que los que han visto partidos de Católica, uno de los mejores arqueros de la liga local, tiene madurez, ha participado en algunos procesos de eliminatoria, y también tiene un mundial sub-20 a cuestas, un tercer lugar, cosa que también le entrega experiencia, y yo creo que como tercer arquero, a lo mejor no va a tener muchas chances de jugar, pero sí yo creo que también se está pensando en la proyección, ya que Claudio Bravo, ¿cierto? Johnny Herrera... ¿Claudio ya tenía 30, 31? Nació en el 83, ya tiene 31 años. 31 años, o sea, igual le queda todavía, pero sí ya pensando en a lo mejor uno o dos mundiales más, para que sea el arquero de recambio de Chile, y tenga la experiencia de estar participando en algún mundial. Los años pasan, Johnny Herrera es muy difícil que pueda ser convocado a un próximo mundial, y Cristo Fertosele y Oscar perfectamente podría sumar como alternativa. Sí, aparte que los arqueros dicen que maduran con los años, con los errores que van cometiendo, así que Bravo llega en ese sentido, muy consolidado a esta segunda Copa del Mundo para él. Lo de Johnny Herrera se lo ha ganado en el último tiempo, y especialmente porque lo conoce mucho San Paoli, y Toceli ya dio una dura lucha, que fue ganar el tercer cupo, porque ese quizás es el que estuvo siempre en discusión, y ahí le ganó la pulseada a Pablo Garcés, así que va con la confianza, y va, como decía Pato, a prepararse, yo creo que para futuros desafíos, y aparte que él ya tiene la experiencia de la Copa del Mundo Sub-20. ¿Se lo ganó definitivamente? Sí, completamente. Hizo un gran mundial ahí en Sub-20. Vámonos con la defensa, Chile tiene un grave problema que es su estatura, tenemos rivales de la talla de España, Holanda y Australia, sin embargo, no sobrepasan más allá del metro 75 como mucho. La defensa chilena está compuesta por cinco elementos, voy a mencionarlos a todos, y ahí vamos analizando puntualmente, Mauricio Isla de la Juventus, José Rojas de la Universidad de Chile, Mico Albornoz, la sorpresa para el deporte chileno, proveniente del Malmo de Suecia, Gary Medel, conocido por todos el pitbull, y Gonzalo Jara, que está jugando hoy por hoy en Inglaterra, en el Nottingham Forest. ¿Qué te parecen estos cinco elementos convocados por San Pablo? La defensa, el tablón de Chile y Chile. Yo creo que en este mundial, es lo más preocupante que tiene Chile. Por ejemplo, la experiencia que creo que tiene Gary Medel, no se discute. Jara, que si bien puede cumplir dos funciones, puede jugar de lateral volante, o también puede hacer de stopper por izquierda, o bien también ha jugado, en ocasiones ha jugado a libro. Me preocupa la altura, el hecho de no convocar a Marco González, quizás fue el tema que quizás también lo vamos a conversar, pero es el talón de Kirchner de Chile. Yo creo que es lo que me preocupa. Sí, ahí hay una sorpresa, ahí hay una duda. La sorpresa lo de Mico Albornoz, que lo descubrió prácticamente San Paoli. Es un jugador de mucho ímpetu, de mucha velocidad, de un y de vuelta muy notable. Quizás por ahí comete algunos errores, producto de esa misma constante subida que tiene a campo enemigo. Esa es la sorpresa de esta defensa, que como decía Manu Pato, y lo habíamos expresado en la intervención anterior, es la gran duda de Chile. De hecho, se establece una comparación respecto al último mundial, que la defensa anterior era mucho más sólida, y más alta la que había ahora. Debate produjo también la eliminación de Marco González, para muchos por un tema de la no continuidad que tuvo en el último tiempo, y la duda de Pepe Rojas, que no ha alcanzado un buen rendimiento, pero que vuelvo a insistir, muchos dicen que con San Paoli sí juega Pepe Rojas, pero estamos pensando, como decía Manu Pato, en un nivel ya mundial, no es lo mismo jugar en Sudamérica, jugar en Chile particularmente, así que vamos a ver de qué manera responden, pero ahí va a estar quizás la mayor dificultad. ¿Se habrá equivocado San Paoli al no citar a Marcos González, muchachos? Yo creo que no. Yo creo que hay que tener confianza en el técnico, en el sentido de que él trabaja con los jugadores, los ve entrenar, ¿cierto? Está con ellos todo el día. Marcos González se entró a la selección mucho antes que los demás, precisamente para que San Paoli lo pudiese observar, y si lo dejó afuera fue por algo, yo creo que el tema de no tener continuidad en la liga brasileña, no poder jugar, no tener ritmo de competencia, influye mucho, sobre todo cuando uno va a jugar un mundial. Y ahora con el tema de la estatura, sí, es un hecho, la defensa chilena es muy baja. Ahora, yo conociendo un poco a San Paoli, viendo cómo es de estudioso el viejo chico, ¿cierto? Porque es muy estudioso. Yo creo que él analizó todas esas variantes y tácticamente yo creo que va a tratar de suplir, ¿cierto? La baja, ¿cierto? Altura con la rapidez de los defensas. O sea, tenemos un Gany Meal que es muy rápido, tenemos un Mikko Albornoz que es muy rápido, tenemos un Pepe Rojas que también es rápido, ¿cierto? Ahí los más lentos son, sería Gonzalo Jara, que si juega en línea 3 va a jugar de último hombre, por lo tanto, no necesita mucha rapidez. Pero ojo que Gonzalo Jara juega en una liga que es rápida. También. Exacto. Tiene la experiencia. Entonces, yo creo que esa altura, esa baja altura a lo mejor se va a suplir con eso que te digo yo, con un trabajo táctico específico y con mucha rapidez por parte de los defensas y recuperar el balón muy arriba. Aparte que Gany Meal salta, marca, pese a su baja estatura, se ubica bien. Tiene técnica, al menos. Y lo preocupante sería yo creo el partido en Australia, los australianos pueden ser el equipo que tiene más centros. Yo vi el otro día el partido que se fue Australia, que perdió 1-0 y jugaban prácticamente así, salían rápido, centros por la orilla, eso es el centro delantero. A parte que hay un tema psicológico, nadie ha hablado de Australia y es el primer partido. Todos han puesto la mirada en España, en Holanda y va a ser seguramente, a no equivocarme, el partido más difícil porque además es el estreno, está la ansiedad y es el partido que si Chile no gana, me parece que ya comienza a hipotecar gran parte de las posibilidades porque está... Y está por la presión de que no estemos turubial también. Pero ojo, porque si bien a lo mejor la prensa ha dejado un poco de lado Australia y se ha centrado en España y Holanda, uno escucha las declaraciones de los jugadores en las conferencias de prensa y ellos están muy centrados en que el partido más importante es el primero, es con Australia y que mucho va a depender de la clasificación ganar ese partido por la confianza. Disculpa, yo creo que es normal que de Australia no se hable porque es en el ranking FIFA es el que está último dentro de los 32. El 44, el número 44, tiene 3 mundiales y 9 puntos alcanzados en sus participaciones. No es mirar en menos, pero yo creo que es el... como dice el chino, es el tema de que por ser el primer partido es preocupante y es... hay que ganarlo, como sea. Si o si hay que ganarlo. Si o si hay que ganarlo. Los volantes, señores, está el Gato Silva, Francisco Silva, Carlos Carmona, que se repite el mundial, Arturo Vidal, ya vamos a entrar en detalle con Arturo particularmente, Jorge Valdivia, Jan Bocellur, Felipe Gutiérrez, Charles Aránguiz, Marcelo Díaz, José Pedro Fuenzalida, Chapita, que se quedó abajo en Sudáfrica, pero que se sube ahora en este carrusel para el año 2010. ¿Qué les parece esta zona de volantes? Hay varias encuestas en San Paolo ahí. Silva, Carmona... Ahora Silva no lo ubicaría en los volantes, porque Silva ha jugado con San Paolo y los partidos que ha jugado lo ha hecho de último hombre o en la línea defensiva. ¿Les gusta cómo funciona el Gato Silva en la selección chilena? En lo personal no. La verdad que el partido con Alemania empezó mal, después se afirmó, pero un partido no sé si es suficiente como para poder evaluar a un jugador. Los demás partidos han sido más bajos. ¿Tú decías que no te gustaba? No, lo que pasa es que en su puesto natural no es ese. Él siempre ha sido contención, quizás tiene muy buen trato de balón, pero el último hombre tiene otra responsabilidad, la cual quizás más cuando sale independiente que no haya estado físicamente en su plenitud, pero en lo personal creo que era el hombre. Hay varias fichas que ha puesto Sampaoli como Bosse Yur, con los que había mencionado anteriormente y hay algunos fijos como Vidal, Vidal, Carmona, Valdivia. Esta zona de volantes de Chile. Charles Sarangui, Díaz, que ha jugado siempre con Sampaoli a un gran nivel. Yo creo que lo más sólido que tiene Chile es su línea de volante, claro, mencionando que está Charles Sarangui, que está pasando por un momento excepcional en la liga brasileña, haciendo goles, tenemos a Jorge Valdivia, que bueno, ¿para qué vamos a hablar de Jorge Valdivia? y cuando anda bien es un mago, un genio. Y concentrado en el fútbol. Tenemos a Arturo Vidal, que ojalá que pueda recuperarse y aparecer, según lo que está viendo en la prensa, con Holanda. Estarían apostando que jugará con Holanda. Yo creo que el que es fundamental es Marcelo Díaz. También. Porque Marcelo Díaz es el hombre que es el base, digamos, que marca los tiempos entre defensa y delantero. Para Sampaoli, creo que el volante más importante es Marcelo Díaz. Sí, por supuesto. No, él es el... Bueno, lo probó en la universidad cuando obtuve la Copa Sudamericana. Ahí hay dos temas físicos, perdón, el de Valdivia y el de Vidal. El de Valdivia ha sido permanente, el tema físico, si está en condiciones de soportar o no, lo tienen harto tiempo en algodón. Siempre cuesta que Valdivia y Vidal fue repentino producto de la presión. Yo creo que Valdivia no va a jugar partidos completos, o sea, tampoco hay que mirar un poquito cuál ha sido su evolución física. Ahora, si Valdivia va a jugar media hora me va a meter cuatro pasos entre línea y van a hacer goles, que juegue en 30 minutos no va a jugar. A mí, lo personal, me gusta Valdivia que entra el segundo tiempo. Creo que entra con la claridad de ver el partido desde afuera y entra con esta visión periférica que tiene que yo creo que la tiene él. Arreglar el night. Claro, y él entra arreglar. Quizá muchos dicen que se pierde un tiempo, pero como dice el Pato, que meta cinco, seis pasos que son efectivos, así que no... Yo creo que a los que más le tengo fe. Ahora también tiene variante de San Pauli en esa área porque nosotros vimos los dos últimos partidos de Chile que jugó estos amistosos antes de ir a Brasil, Alexis Sánchez que es un delantero metió prácticamente todos los pasos de gol. Claro. O sea, también está la alternativa de retrasar a Alexis Sánchez y entre otro delantero acompañando a Eduardo Vargas. No a lo mejor en la titularidad, no en los once que entran, pero si en alguna variante del partido bajo alguna condición de ir perdiendo o tener que remontar y Valdivia no esté físicamente bien puede hacer esa jugada. Ahí Sánchez se echó el equipo al hombro. Sí, claramente. Con la categoría que tiene... Con los dos contra Egipto y Irlanda del Norte. Claro, Irlanda del Norte que entró, ¿cuánto? ¿Jugó 20 minutos? 20 minutos fácilmente. Eso lo hacen los jugadores de jerarquía que en los momentos difíciles aparecen para marcar la diferencia. me preocupa el caso de Arturo Vidal. Me preocupa el hecho de que su rodilla puede ser un blanco latente particularmente para España y Holanda. ¿Estuvo bien haberlo convocado? ¿Está bien que esté en la selección? ¿Estará bien para jugar estos partidos que son tan importantes para poder clasificar a Octavo? ¿Y por todo el último interrogante ¿acaso estuvo bien que haya jugado la mitosa? ¿También es cierto? ¿Ese fue un tema polémico? Aunque jugó bien y a todos nos despejó un poquito las dudas pero se siembra siempre esa preocupación. Ojo, quienes hemos compartido un cabrón de guardar las proporciones por supuesto, uno siempre conversa con los técnicos y uno está lleno hasta mal para jugar. Yo creo que Vidal lo habló. Quería jugar y se arriesgó él. Como dijeron algunos jugadores el principal médico es uno. Uno sabe más o menos dónde le aprieta el zapato cómo está la lesión y en términos de Vidal yo creo que estuvo bien que jugara. Yo tengo confianza en el cuerpo médico porque no nos olvidemos que todo lo que se ha hablado del tema de Vidal ha sido trascendido porque La Roja lamentablemente para los medios de comunicación está en un búnker. O sea, hablan muy poco con la prensa no se pueden grabar los entrenamientos solamente se graba lo que FIFA exige que se grabe por lo tanto ha funcionado mucho en términos de trascendido entrevistando a algunos médicos que no ven los exámenes que no ven la evolución del jugador in situ y no sé pero el otro día cuando Arturo Vidal estaba entrenando y estaba con molestia y todo terminó terminó esa parte de entrenamiento y se fue a la prensa y Arturo Vidal entrenó con normalidad. Entonces también yo creo que obedece un poco al juego que tiene Jorge Sampaoli de querer ganar por un milímetro de meter espías en las concentraciones rivales y jugar a esa confusión también. Que también a los ojos digamos de los rivales también está yo creo que el técnico de España y Holanda y Australia por supuesto están viendo qué pasa y yo están planificando un mundial enfrentarse a Chile sin Vidal y el momento que entra Vidal 15 minutos le está cambiando esquema y dice lo descoloca ahora Vidal no va a llegar al primer partido yo creo que eso lo tenían claro desde un primer momento es un jugador distinto de Chile es uno sin Vidal y con Vidal así que yo tuve una una idea respecto a verlo en la cancha que a mí me parece que estaba bien que jugara porque esos minutos le iban a ser muy útiles el problema si eso le provocó alguna complicación mayor pero si en ese partido no le pasaba nada aparentemente creo que para él como confianza le hizo bien vámonos a los goleadores muchachos vamos a ver qué tal la convocatoria con Viso Gol Esteban Paredes de Colo Colo Fabián Orellana el histórico Fabián Orellana autor del único gol del único triunfo de Chile ante Argentina en nuestro país Eduardo Vargas Turboman Mauricio Pinilla y Alexis Sánchez la gran figura de nuestro equipo ¿qué les parecen estos cinco delanteros? yo creo que es lo mejor que tenemos hoy en día Alexis Sánchez para qué hablar juega en el Barcelona una temporada brillante el otro día salió un reportaje que era el goleador más regular de Europa en términos de anotaciones tenemos a Eduardo Vargas que si bien a lo mejor en su club no anota tantos goles cada vez que juega por Chile responde y responde bien ha hecho goles importantes yo creo que sostuvo la campaña eliminatoria cierto él con Alexis Sánchez anotando tenemos a Mauricio Pinilla que yo creo que no llega a su mejor nivel pero sí importante por su estatura viene anotando muchos goles de penal en el Cagler y más que goles de jugada pero sí es importante y cada vez que se pone la roja también ha demostrado que no le pesa y que tiene un rendimiento superior cuando se viste de rojo Esteban Pared un rendimiento en Colo-Colo en el último campeonato notable 15 goles en el campeonato goleador del campeonato está a pesar de que lo habían sacado después lo volvieron a llamar y dijo ahí estoy yo cualquier jugador de repente conociendo Lego se siente y dice no si ya me sacaste no voy a volver él estuvo dispuesto a aparte que ya vino a un llamado de urgenza en las eliminatorias claro también tenés que tenés que pensar que de todos esos jugadores varios se repiten en el mundial ya o sea hablando en términos de plantel es muy importante que muchos de los jugadores la mayoría de los jugadores se repitan en un mundial cuando habíamos tenido en Chile una selección que jugara un mundial y luego jugara otro siempre nos saltábamos uno o dos mundiales para poder clasificar se perdían los procesos no eran los mismos jugadores ahora tenemos una selección experimentada que ya sabe lo que es jugar un mundial que ya sabe lo que pasa que ya sabe cuál es la adrenalina de enfrentarse al debut entonces yo creo que ahora tenemos una selección mucho más madura y que va a enfrentar este mundial con una mayor plusvalía y va a poder hacer un mejor papel y Fabián Orellana que también en Celta en España anda un kilo ha hecho goles uno de los ejes que tiene el equipo y también es una buena alternativa por las orillas para la selección yo creo que los delanteros son muy bien llamados ¿A usted le gustan estos cinco delanteros? Sí, yo quisiera hablar del potencial de ofensivo de Chile me parece que está en un buen nivel más allá de la figura de Alexis Sánchez Sí, lo de Pinilla que siempre estará en la duda Pinilla es un caso muy parecido al de Jorge Valdivia porque ha vivido y ha convivido con muchos problemas disciplinados Eduardo Vargas lo sorprendemos en un muy buen momento lo da Alexis Sánchez para qué hablar Esteban Pared el debate de Chile en ofensiva se instala en el famoso delantero en el 9 de área en el 9 de área entonces que Paredes es un poco un 9 y medio que se puede enganchar que Sánchez ya se ha ido enganchando que Vargas también que ha recuperado mucho gol lo mismo que Sánchez entonces Pinilla encaja en ese sistema a lo mejor como el hombre neto de área que puede ser una alternativa si los partidos se complican en algún momento y aquí volvemos a lo mismo creo que este Chile a lo mejor o la selección anterior con Zamorano y Salas y con el resto de los elementos que tiene más Sánchez y Vargas yo creo que es una selección muy potente pero esa dupla no está ahora pero si hay otras características también son muy válidas esa dupla que se forma entre Sánchez y Vargas yo creo que es inamovible Vargas funciona muy bien como 9 claro porque el tipo se mete en los centrales cabecea bien pesa la estatura Sánchez tiene confianza se recoge bien hace bien el papel de de volantear desde atrás a mí me preocupa siempre la zona delantera el sector izquierdo de Chile que es como el más malo que no es malo más débil claro más débil muchachos la conversa está re buena en materia de fútbol pero les pido un minutito vamos a hacer una pequeña pausa y ya seguimos con más del juego bonito porque nos gusta hablar de fútbol entre buenos amigos en este mundial de Brasil 2014 aterrizando esta conversación a nivel local por Campus TV ¡Suscríbete al canal!